Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo un ejercicio para trabajar el ataque y la comunicación dentro del campo de tus jugadores. ¡Vamos a ello! Bien, lo primero que voy a hacer es marcar el espacio. Aquí voy a marcar un cuadrado y aquí voy a marcar otro cuadrado. Cuadrado, rectángulo, en función de lo que tú necesites. Más espacio porque tienen menos nivel tus jugadores, menos espacio porque tienen más nivel. Más toques porque tienen menos nivel, menos toques porque tienen más nivel. Jugaremos un 2 contra 1 y un 2 contra 1. El objetivo es ser capaz de salir con el balón por la línea de fondo y la pareja de jugadores que antes lo consiga tiene que llamar a la otra pareja rápido para poder hacer el ataque. Imagínate que estos lo superan, logran superar a este rival y aquí ya se inicia el ataque. Y tienen que gritar para que estos estén atentos y puedan realizar el ataque también. Aquí vamos a generar el que no solo estoy pendiente de mi zona, también estoy pendiente de la zona contraria para poder realizar el ataque en función de donde esté el balón. Así que nada, si te ha gustado este ejercicio, ya sabes, sígueme para más.